Bueno, pues aquí seguimos con las misioncillas, un paquete de ayuda, creo que era este, ¿no? En la adversidad y bondad, si las sombras dan consigo, llamando aquí abajo estamos juntos. Tengo que buscar yo tu cuaderno. Vittoriana, ¿lo has visto? Por el Imperio. Tienes esto que es un colega de aviadores. ¡Saludos, Forastero! ¡Argrystan! ¡Poseemos la esperanza, siempre hay esperanza si decidimos buscarla! ¡Mira siempre las torres del alma! Algo en mi estafado. Escaleras arriba. Vamos a escaleras de arriba, ¿no? Rector Finch. ¿Viste Edwin? Si las sombras dan contigo. A ver, quería salir, pero bueno. Exploramos todo este sitio. Tampoco está mal. ¡Vamos! 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 La llama arde para todos nosotros. ¡Puta Edwin! Voy a principal. Miremos... ¡Puta Edwin! No desesperes. ¡Eh! Va a pasar en una misión pero supongo que era la misma chica. Está guapo este. ¡Míralos, míralos! El Fireley, ¡buff! Vaya pintas de rebelde tiene. Que Veledar siga en la luz. ¿Qué haces aquí abajo? ¡Qué susto, joder! ¡Hostia! Me cago en todo. Estoy tan tranquilo y de repente cae un pájaro ahí. ¡Pah! ¿Estos dos scores? ¿Qué haces ahí? ¡Namiru también! ¡Ven! ¡Toma tu cuaderno! ¡Ven! 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 Todas estas páginas aquí. Necesito un objetivo Hay un objetivo Está fuera de mi alcance ¿Qué es eso? Un tesorillo Bueno, ya vamos a ver Necesito un objetivo Remanente radiante Necesito acercarme Joder, mira, ahora mismo iba a ir a por esa Ya que se ha aparecido Lo cogemos ¿Esto ya hace gato o qué? Micoflor Está abajo Hostia, picotazo más gratuito Carácter tienes, eh ¿Qué verá? Poseemos la esperanza Busca el gozo de la luz de la luz Cuidado, me pondré a ir a capital Los forasteros son una grata sorpresa Uy, va ¿Sería justo que me robaran? Los forasteros son una grata sorpresa Mira siempre las torres del alma Mira siempre los forasteros son una grata sorpresa No, 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 no No importa, tío Hombre, no, cabrón Hostia, se saca la espada, eh Cuidado Hostia Yo Es que No, dos bichos malísimos Me las tocó a Skoryakuku Una más Y otra peor ¡Y! Sí Camina en la luz Nuestra próxima Es que si no ¿Qué sería? Gena Joder, a Ledwin como oficial ¡Qué asco! Oye ¿Qué me picas? ¡Petarda! Hostia, ¿qué haces daño? Estás tú en mi hombro No es tu hombro Es mi hombro, joder Hola, société de nueva capitana Tengo aquí Jefe de correos Cucu Cucu, estás un poco loca, eh Déjame ya el cuello Hostia ¿Qué herramientas de repuesto? A ver, viendo que todavía estamos a tiempo Vamos a ir a esta Una ayudita en el campo Lo cogemos Y vamos a la otra Saludos, forasteros Buen Renaltai Mantén la actividad en la luz Y la atención en la noche El único mago que queda No tiene que hacer portales Bueno, ya sé Origen de los cangrejos O sea que hay cangrejos gigantes Ojalá Tengo todavía, eh Tengo todavía unas cuantas Lo plante me da otro Maravilloso A ver, igual Debería dejar a fuego A ver, estos los tengo que matar O sea que Tampoco pasa nada Pensaba que estaba matando por matarse Intenté por ir aquí Pero bueno, si los tengo que liquidar Liquidarnos y listo No, 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 no No, 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 no Bueno, puede ser que El final de mis semillitas Ahora la zona Ya manda el mensaje, chico Para que lleguen aquí O sea, habéis para territoriar No me dejan en paz Siempre hay algo Necesito acercarme una seta ¡Está demasiado lejos! ¡Ay, Dios mío, qué paciencia! ¿Has tocado esto? ¿Qué haces? ¿No me tiras pinzas al teclado? ¡No me tiras! ¿Qué me falta? ¡Puey! ¡Esta es distinta! ¡Otra vez! ¡Nuestro Coshcore te voy a vender, eh! Necesito un objetivo. Me da igual. Está fuera de mi alcance. Está entretenido con la pista, eh. Está adicción. No tengo un objetivo. ¡Nuestro Coshcore! Está fuera de mi alcance. ¡Pero si está asomado, no me jodas, coño! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, tío! ¡No te canses! ¿Ya dónde tenemos que entregar aquí? ¡Joder! Aquí hay un montón de éstos. Es un poco mierda porque te da... Un cristalín, pero... ¡Joder, está aquí! Vamos a coger éste. Ahí van bastantes misiones para hacer aquí también. Desde aquí, ¿verdad? Somos el corazón de las sombras. Incluso en las sombras... Tu camino es tardar. El emperador recompensa a los fieles. Intendente, ¿quién es? A mí no me sale aquí. ¿Tú estás bien? Somos el corazón de las sombras. Vale, 500, ¿eh? Es cosmético. No son mis favoritas, no están mal. Pero bueno, hostia, la antorcha sí que mola como brilla. Incluso en las sombras. ¡Casa de juguetes! Juntos ardemos aún más. ¡Joder! ¡Joder! Somos los buscadores de luz. Vale... Yo tengo que ir cogiendo las misioncillas, ya sabéis. Vale, ¿qué kiren está aquí? Tengo que ir con Firing otra vez. ¿Y aquí qué hay? Ah, puedo entregar la brújula. Vale, entonces... Tendré otros sitios en los que puedo entregar estos recuerdos. Bueno, está bien. O sea, al menos la misión la has acabado y luego te manda a buscar otras cosas. Este es el casoplon, ¿no? Creo. Caberna. Fuera parece que no está. Hay que coger todas las posibles. ¡Pelete! ¡Mira el lente! ¡Es inevitable! ¡Maravilloso! Vamos a ver, alguna misión más de merendar. Sí, pero no los veo yo aquí. Sí, pero no los veo yo aquí. Entonces... Supongo que irán desbloqueándose, pero bueno. No hay prisa. Varios productos imperiales esperan tu valoración. Claro, que el cosmos estaba compuesto por espacios fásicos, monopolares, elementales. Así es. Riffus Pisacra. De un lente imperial. Disciplina y ésta. Libro de notas. Buena preparación, compenso mis. Vuelo en general, dirigencia, liderado, temple. Genae, vuela peor. Fuadwin por donde volando, eh. ¿Qué te ha pasado? El lente imperial. El lente imperial. Paciencia y el respeto. Mis productos son el orgullo del imperial. Beledarkame. Beledarkame. Correcto. Aresapra es lógico. ¿Qué flota envió para el mundo? Flota. La primera. La primera. Eeeh... La tercera. a ver ¿qué es el...? mira, ven acá ahora sí ¿qué dioses? ¿de dónde...? Úsalo en defensa del imperio Este no lo tengo que encontrar, ¿sabes? Esta tierra no era lo que esperábamos Perdimos a muchos en la oscuridad Si yo las cojo todas, ¿no? Lo que no sé es qué libros me falta Volveré a por ti, chaval Volveré Mira, aquí hay una Aquí parece que hay una, el último mago ¿Dónde? No lo sé ¿Qué? Hogar de los Wael Q... Jinx Este no está muerto, está fingiendo muerto Ya verás, me voy a atacar Ah, mira Vale El último mago me la dan ahí también Es que... No me la daba No sé, vamos a buscarlo Aquí estoy, voy a buscarlo a ver si sale Por si alguno algún día tiene un problema ahí Ve el vídeo ahí A ver, debería estar aquí, pero no me sale nada No hay, no se ve que esté ahí, ¿eh? No hay, no se ve que esté ahí, ¿eh? Me saldría en el mapa yo creo Me falta este libro Falta este libro Y está este libro también Lo voy a coger Lo voy a coger La misión no, porque aparte del mapa ya... Ya volveré Así en vectors ¡Está demasiado lejos! Los mayores Dicen que ojo con la oscuridad No lo he visto, hasta aquí. Vamos a ir a por ese también. A ver si está ahí mismo lo matamos. Está guapo este bicho, me gusta. El diseño me gusta mucho. Es un pez diferente. Pena que no me mejore. Pero bueno, un bichillo más. Vamos a por el libro. Estas cambiando la identidad. Me cago en la... Cuando de repente ves que tu pantalla está cambiando de color. Y no sabes por qué. Vale, el libro de archivista ya está. Necesito muchas cosillas para coger. Y después... Necesito una ofrenda de agua pura. Que no tengo lo mismo, es que no he cogido. Pero los cebos de este... No sé si estarán por ahí. No puede ser. Bueno, eso no me corre tanta prisa. Pero esto sí que tengo ganas de acabarlo. No puede ser. Varios productos imperiales esperan tu valoración. De las... Epístolas del Meredlar. Buena preparación. El mini cofre en la mesa. Colección de libros. Que buen lector. Estos los podría tirar ya, ¿no? Bueno. Pues ahí está. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Adiós. Pues ahí está. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos!